El 36º Festival de Flamenco de Coín, 28º Memorial Pepe de la Isla, se celebrará el próximo viernes 27 de julio a las 10 de la noche en las Cuevas Rupestres. Por segundo año consecutivo se ha elegido este enclave único como escenario de uno de los espectáculos con más solera de nuestra localidad y de los de mayor trayectoria de la provincia de Málaga. El cartel de este año del Festival Flamenco de Coín destaca por su calidad. Los aficionados podrán disfrutar de los cantaores Rancapino Hijo y Luisa Muñoz y el cuadro Sabor a Málaga, que también está integrado por grandes artistas. Los cantaores malagueños El Remache, Rocío Santiago y Canito, las guitarras de Antonio Soto y Juan y Santiago y Luisa Chicano y David Martín al baile. Las entradas ya están a la venta al precio de 5 euros en el Convento de Santa María y la Oficina de Turismo. También podrán comprar en taquilla una hora antes del espectáculo. Tiene chica en una playa que es la barra rosa, que hasta las margaritas huelen a rosa. ¡Huelen a rosa, madre! ¡Huelen a rosa! ¡Ay, tiene chica en una playa que es la barra rosa!